Pues prácticamente vamos a tomar un primer tiempo para el tema de los grupos y pues posterior iniciamos con la clase, pero déjenme ver solo acá. Gracias. Gracias. Creo que ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, vamos a hacer esta actividad a las ocho de la mañana. Vamos a hacer cinco minutos para que no pueda haber ningún problema. Va, miren, pues, atención. Necesito que en este momento, desde este momento hasta las ocho y veinticinco, ustedes, por favor, organizense en grupos de máximo ocho personas y mínimo seis personas. Por ahí, por ejemplo, alguien me hablaba de algunas personas. Me decía que somos que somos nueve personas, entonces que siempre han venido trabajando así o somos diez. Bueno, entonces, en este caso, pues les decía yo para no ahí sacar a alguien, ¿verdad? Y dejarlo solito, que pueden hacer dos grupos, uno de cuatro, otro de cinco. O sea, no hay problema con eso también, pero yo les pongo aquí de seis personas porque mínimo, porque pues obviamente hay que hacer trabajo, ¿verdad? Y entre menos personas son, pues por ahí se les puede cargar un poquito más. Entonces, para los grupos que son de diez o nueve personas, pues ya, como les digo, pueden hacer la división. Obviamente tienen que entregar un trabajo diferente, o sea, no puede ser el mismo, sino lo mismo. A lo mejor los dejo nueve, pues. O sea, tiene que ser un trabajo diferente, ya, pero por lo menos, pues pueden por ahí colaborarse siempre los mismos para que puedan hacer incluso un trabajo más rápido, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo, pero para las personas que, por ejemplo, ahorita están organizando grupos y que no se conocen y que llevan cuatro personas, busquen las otras dos mínimo, ¿verdad? O incluso las otras cuatro, pues, para que puedan, entonces, trabajar más desarrollados. Platíquense ahí por el chat, platíquense aquí por el chat de acá, en estos momentos, no hay pena. Y cuando ya logren armar los grupos, pues los envían a este correo, ¿verdad? Es victorbanuel arroba profesor.usac.edu.gt, creo que ese es mi correo, es que no estoy seguro. Creo que sí. Este fue el que le puse ayer en el chat, ¿verdad? En el WhatsApp. Y recordemos que en el WhatsApp está también el formato donde yo quiero, necesito que ustedes le manden el grupo, porque aquí los voy a ir a las 8.25. Vamos a ir viendo grupo por grupo y vamos a ver si todo está en orden, ¿ya? Entonces me lo van enviando de una vez por correo en este momento hasta las 8.25, ¿verdad? Vamos a las 8.30 porque son las 8.6. 8.30. Y para las personas que por X y razón estén reiniciando sus estudios, que no conocen a nadie del grupo que viene ahorita, pues tampoco no se preocupen. A las 8.30, pues vamos a crear otra sala en donde necesito que se vayan todas las personas que no tienen grupo. Y entonces yo los voy a ordenar o yo los voy a poner en un grupo, ya no por afinidad, sino pues ya se podría decir según el orden que les vaya a platicar, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si alguien pues no tiene grupo, a las 8.30 platicamos, pero sí traten por favor de tener de ingresar ahorita alguno para que también esta actividad sea más rápida, ¿sí? ¿Alguna duda, mis estimados? ¿Dudas? Ninguna, Lick, estamos claros. Bueno, y para las personas que ya me enviaron el correo ayer, pues ya no hacen nada, pues ayer hubo hoy en la mañana que unos me enviaron a las 7 de la mañana, otros nos enviaron ayer. Ellos esperen pues a las 8.30, vayan a desayunar mejor. No se vayan a desconectar o hacen lo que quise aquí, pero desayunen y pues 8.30 ya nos conectamos. Entonces, a trabajar por favor, a organizarse. De 8.30 ya nos conectamos. Dime, Carlos. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Carlos. Perdón, perdón, se me activó la barriga ahí, perdón. Bueno, no hay problema. Bueno, vamos pues a organizarnos y si no, Chimaya, pues terminamos ahí de hacer los grupos. ¿Cómo? Solo el número que ya se... Bueno, Wilson, ¿estás por acá, Wilson? Wilson, Renato. Wilson, Renato, Mijangos. Solo el número 5, digo de país, aparece como 73. Ah, pero que me habla el Wilson, Renato. Bueno. Ok. Va, le dices, porfa, de que Eva trabaja la práctica solito, ¿viste? No, ya no está en tu grupo. Y está autente hoy. ¿Vamos? Katie, ¿estamos? Ok, Lick. Traja solito. Wilson, traja solito. Listo. Vamos a ver. ¿Quién más está por acá? Déjeme ver ahí, sí. Pa, tú eres el grupo... Aquí está, disculpa. Buenos días. Tú eres el grupo 1, Katie. ¿Qué? 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 Ok, licenciado. Wilson, ya le está hablando, licenciado. Disculpe. Va, Wilson, trabaja solo, ¿viste? Y sos, vas a tenerse el grupo 2. Perdón, licenciado. No. ¿Yo aquí he estado, licenciado? Sí, no importa. Es el grupo 2. Ok. Listo vos, ¿viste? Va. Vamos a ver. Bayron Antonio Hernández. No sé si Bayron está por acá. Bayron Antonio Hernández. Si es de este salón, porque no, como no puse el salón. Ninguno de los que están en pantalla está acá. No, ¿verdad? Entonces debe ser el 307. Va. Después, Guadalupe Rosario. ¿Alguien de acá? ¿Alguien de los que están acá? Ah, va. Vamos a ver. Aquí tu grupo. Bueno, el grupo va. Este sería el grupo 3, ¿oíste? Va. Vamos. Eh, Wilson. Sí, licenciado. Mira, solo para, también para adelantar. Fíjate Oscar, como todos saben, estimamos, tal vez para adelantar. Como todos saben, pues, el Consejo Superior Universitario solicitó que le damos a clases presenciales. Sí, nosotros no lo hacemos porque la universidad está tomada, como ustedes saben, en la zona 12. Pero, esto quiere decir que si, por ejemplo, mañana dan las instalaciones de la zona 12, puede ser, es bien probable, pero es bien probable, que como mínimo los exámenes sí vayamos a hacer los presenciales. O sea, no descarten la idea de que todos regresemos a la presencialidad cuando levanten, cuando suelten la universidad. Esto puede ser la próxima quincena, el próximo mes, ¿sí? Y si, como dicen ellos, ¿verdad? Las instalaciones no están adecuadas, pues, habría que, entonces, que regresar el mínimo a hacer exámenes parciales, presenciales. Entonces, tu caso, Wilson, que no estás acá, entonces te puse por aparte, porque si vamos a tomar tu caso, se puede decir muy específico, porque no sé qué va a pasar con esto. Ahora, Wilson, no creo que te vaya a perjudicar, pues, pero no sé si estás enterado de que sí ya tenemos que estar en presencial, ¿verdad? Sí, así es, licenciado. Yo estoy enterado de eso. Y, bueno, no sé, yo creo que tal vez no está hablando porque sabe dónde es donde vivo. No, no, no. ¿Me están diciendo que estás fuera del país? Sí, exacto. Ah, exacto. Por eso te digo que te separé, porque vamos a trabajar, se puede decir, como que de una forma especial con vos, por si llega a pasar eso, porque no quiero afectarte, o sea, no quiero que, pues, que me des el curso, ¿verdad vos? Pero sí, esperemos de que igual, yo supongo que así como vos, pues, hay, y en los últimos años, la verdad, ha habido mucha gente que ha estado, pues, fuera de Guatemala estudiando. Entonces, estamos conscientes todos, pero, lamentablemente, como no suelta la universidad, como les decía, pues, creo que el decano anterior, pues, no dejó como que esa opción de qué pasa si la abren ya en estos días. Entonces, hay que tener mucha comunicación porque hay que estar atentos, ya saben que en otras, en otros lugares ya soltaron las universidades, creo que también, si no estoy mal, creo que aquí en medicina también ya está presencial, o sea, ya todos están presenciales, menos una doce. Entonces, pero en cualquier momento puedes soltar las instalaciones. Entonces, considerando eso, les repito, opción uno es de que sigamos virtuales y que los exámenes sean presenciales. Opción dos es que, pues, todo sea presencial, ¿verdad? Pero eso, o sea, hay que esperar a que lo digan. Pues, el punto es que el consejo superior ya llamó a clases presenciales. Entonces, para que todos lo consideren, porfa. Gracias, licenciado. Va, y por eso te separe, pues, no por otra cosa, ¿viste? Sí, gracias. Va, entonces, si no, al revés, perdés el curso. Al no verte aquí, vas a perderlo. Entonces, aquí te tengo separado de que hay alguien más que está fuera de Guatemala, para que también esté con Wilson. Porque si no, como les digo, si no lo miro, ¿qué iban a perder? ¿No hay nada? Bueno, digamos, pues, entonces, tenemos el 303 con Guadalupe, íbamos ahí. Aquí este es 307. Déjenme ver acá. Vamos a ver. ¿Qué más? Kevin, Josué. López. Yo, licenciado, buenos días. Perdone que me puse el nombre de, el número de salud. No, 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 pero no, yo fue que no lo puse. Pero es que igual lo estamos aquí revisando, para ver si hay algún temita. Temita, pero, va, entonces, voy a hacer el grupo 4, ¿viste? Todos vayan anotando su número de grupo, porque en unos momentos voy a pasar también lista de asistencia y tienen que poner el número de grupo. ¿Sí? Entonces, todos los que están acá con Kevin son el grupo 4. Ok, vamos con Bernice. Buenos días, licenciado. También todo lo veo bien, entonces serías el grupo 5, ¿viste? Ok, gracias. Perdón, buenos días, yo soy del grupo 5, pero mi correo electrónico está mal. Ah, va, ¿quién eres tú? Ligia Roma. ¿Dónde está Ligia Roma? ¿Cuál es? Ahí lo falta de mi apellido. Está bien, todo lo falta de mi apellido. Roma, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, vamos con Carla Guadalupe. Guzmán. ¿Ninguno de los que está acá está en el salón? Hacemos un número de 307, entonces. Ahí estamos. Y Lucía, ah, es Lucía Isabel, 7303. Sí, licenciado. Esto es el grupo 6, ¿oí? Muy bien. No se preocupen que no van a pasar a exponer. Y si pasan a exponer, voy a agarrar del último al primero, ¿ya? Para que los que mandaron el archivo primero tengan ahí el premio. Así que no se preocupen si les cayó el 1, 2, 3, 4. Ellos van a ser los últimos en pasar a exponer, si es que pasamos a exponer. Vamos a ver, Lucía Isabel, entonces, grupo 6. Todos los demás, por favor, anoten su número de grupo, porque, repito, se los voy a preguntar en un ratito. Vamos a ver, eh... Don Eric, Roberto, ¿no? Roberto. Sí, buenos días, licenciado. Vamos a ver, aquí veo bien todo. Tenemos 7 personas, estamos bien. No, no somos solo. Pero mira, solo 7. No, es que le envío un nuevo archivo a su correo. Ah, el nombre ese ya no vale. Para decirme, ¿cuál es el octavo? Este... El octavo elemento. Ahorita se lo dicto. No, si ya me mandaron el archivo, ya no lo pueden tocar. Ahorita solo porque ni modo. Sí, 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 sí. Es 2019... Ajá. 06-196. 2019-196, ok. ¿Y cuál es el nombre? Andrea Melisa López Pérez. Melisa es con... Así, ¿no? Con doble S. Ajá. ¿Melisa? López Pérez. López Pérez. ¿El correo? 2019-061-96. Andrea López. Ajá. Arroba gmail.com. ¿Qué fue? 58-77. Ajá. 23-17. Bueno, listo. Entonces, ¿so es el grupo qué? ¿7? Ok. Gracias, licenciado. 7. 7. Ahí estamos. Bueno, vamos, sigamos con... Hay además. Ahí. Bueno, vamos a... Vamos a ver los que me escribieron ahorita. Sí. Te he... tangible. Práительно. Sí. Claro. Sí. Así. Sí. Gracias. Ahorita vamos a, voy a ver los correos, déjame nada más, estoy aquí ordenando. Vamos a ver, Brian Ramírez, ¿estás acá? Brian Ramírez. Brian, Alexander Ramírez, o ahora Marina, Heidi. Bueno, si no voy a descargar estos anuncios. Y... Heidi, Paola López. Sí, licenciado, dígame. Ah, es que tú lo mandaste ayer, ¿verdad? Sí, yo lo mandé. ¿No lo mandaste a él otra vez? Eh, no. Ah, va. Me confundí. Vamos a ver. Tata, tata, tata. Aquí me déjame ver. Eh... Tata, tata. Aquí está. Vamos a ver, sería... Bueno, Brian Ramírez no está ver, ¿verdad? Johnny, ¿qué? Giovanni Castro. Buenos días, licenciado. Bueno, ahora te digo tu número de... Eso quiero ver si todo está bien. Vamos a ver si todo está bien. Giovanni, tu grupo sería el 8, ¿viste? Gracias. Igual lo voy a poner en pantalla en un momento. Solo estoy instantáneando. Pero grupo 8. No los pongo en pantalla. Vamos a ver por acá. Después tenemos a... Jennifer Velázquez. A ver si es el 307. Ajá. Álvaro García. Chivik, buenos días. Vamos a ver. Está muy bien, Álvaro. El coordinador es Naybeta, Alejandra, ¿verdad? Sí, correcto. Chivik, buenos días. Ok. Este son el grupo 9. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Y vamos a ver, ¿qué más por acá? ¿Marín Gutiérrez? Ah, no. Don Erick, ya lo vimos. A ver, mira. ¿Gerardo Morales? ¿Gerardo Morales? Eh, bueno, ¿tienes, Tensia? Permíteme, vamos a ver. Brian, Eduardo Godoy es el coordinador. Sí, así es, Brian Godoy es el coordinador. Uno, cinco, seis, siete, siete. Ok. Ustedes son el diez. Ustedes son el diez. Ok, licenciado, gracias. Grupo diez. Moisés Flores. Estoy llamando los nombres de quienes mandaron los correos. Buenos días, Lili. Vamos a ver, vamos a acercar el archivo. Es un grupo 11, solo quiero ver si está bien el archivo. Eso me lo pongo, sí. Así es. Después sigue Ingrid Telón. Sí. Buen día, Lili. Ustedes son el grupo 12, solo quiero ver el archivo si está bien. Gracias. Primero, primero te voy a reallar, fíjate. No sé quién es el coordinador, Ingrid Paola, ¿no? Sí, ya sé por qué. Se lo puedo reenviar. Ya sé por qué. No, pero para la próxima. Es por algo que les pido las cosas como se las pido ya. De acuerdo, Lili. Gracias. Sí, aquí es totalmente diferente. Bueno, vamos a ver, grupo que ya se ven perdidos, grupo 12, les dije, ¿verdad? 12. Así es, 12. ¿Cuántos son ustedes? Mira, no sé ni cuántos, son siete. Sí, siete. Vamos. Gracias, Lili. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? Tirisa y Jirón. Bueno, sí, te está el correo, no sé. Buenos días, licenciado. Hola. Déjame ver si el archivo está bien. El coordinador es Maylin Beatriz Marroquín. Sí, exacto. Bueno, ustedes son el grupo 13. Gracias. Gracias. Un momento, voy a poner acá los listados, solo. Vamos a ir, seguimos revisando. Vamos a ver. Celia Ventura. Aquí está ahí, Dick. Vamos a ver. ¿Quién es el coordinador? Eso estamos viendo, porque lo que pasa es que la persona directamente que hizo el listado no nos responde, no sé qué le pasaría, porque sí ha estado al tanto. Entonces, no sabemos si va a ser él o alguien más de nosotros que hemos estado ahí platicando, pero no nos podemos conectar con él para nada. Díganme el nombre de alguien. Para mientras a Franklin. No, para mientras no, de una vez. Franklin Cabrera. Franklin Cabrera va a ser coordinador. Recuerden que él les va a calificar, va, entonces. Ahí aclaron en manos de Franklin. Está bien. Bueno. Y, Eldras. Disculpe. Yo soy Franklin. Sí, ¿qué pasó, Franklin? Díganse, Lee, que ya habíamos hablado en el grupo, lo que pasa es que yo trabajo hasta los días domingo. Entonces, yo al 100% no podría apoyarles como coordinador a ellos. Sí podría apoyarles al coordinador, sí podría apoyarle, pero directamente siendo el coordinador, no podría. Ya te tocó. ¿Verdad? Para no quedar mal, mal. No, ya te tocó decirle al coordinador que preocupa de él, ya te quedas a vos como responsable. Allí vamos a platicar, Franklin, no te preocupes. Sí. Y igual sí necesito que prendan las cámaras en los días, en los días que siguen oyeron. Yo les digo para que vayan ahí. Sí, no es como los cursos anteriores. O sea, como les digo, aquí sí, como les decía, como es la última auditoría, sí van a tener que poner un poquito más de su parte. Entonces, se los cuento para que vayan considerando que sí voy a necesitar que verlos, sí voy a necesitar que lleguen a cierto lugar. Entonces, si trabajan, vamos a tener problemitas. Entonces, para que lo vayan considerando. Este curso no es como los demás, eso es fijo. Les decía al compañero que está en otro país que también hay que estar atento a todo porque... Si no... Y lo mismo para... Para God Franklin. O sea, recuérdate que... Ya estamos... O sea, podemos regresar en cualquier momento a la... A la normalidad. Es solo porque está cerrada la U. Fíjense, si no, ya estuviéramos ahorita en la clase. Pero esto en cualquier momento lo abren, ya todos lo están abriendo. Menos, menos son las personas dos. Bueno, entonces... Ahí estamos. Ahora, Grupo 15, tengo a Edras Nemias Rangel. ¿No se está por acá, Edras? Sí, Lick, buenos días. Va, ustedes son Grupo 15, ¿oíste? De acuerdo. Lick, perdone. ¿Solo nosotros qué número de grupo vamos a hacer? El 14. 14, ok. Sí, el grupo de Franklin es el 14. Es el 14. Y tengo a Katherine Morales, Katherine Angélica Morales. Sí, licenciado, buenos días. Tú eres el 16. Gracias, Lick. Sí, 6. No sé, por acá... Solo me faltan dos. Y vamos a ver quién nos falta. Edith, Paula, ¿tú? Edith, Paula. O Erick, ¿qué? Erick Barreno, Gregorio Romero, Jennifer Cúmez, Edith, Paula, Dulce, Gabriela Mazariegos. ¿No son de acá? No, ¿verdad? Bueno, entonces... Cindy Méndez. Buenos días, licenciado. Mira, y yo no sé si ya se dio cuenta, ¿verdad? Pero... Ella me cuenta. Hay nueve, entonces a mí me da pena... De eso no me di cuenta. Me di cuenta de que no está en el formato, que les envíe. Ay, perdón, Lick, pero de última hora lo hicimos. Entonces, ahorita lo acabamos de armar, para ser honesta, ¿verdad? Y lo acabamos de enviar por el tiempo. Bueno, entonces voy a dejar a cinco en uno y cuatro en otro. ¿Qué mandas? Voy a dejar cinco en uno y cuatro en otro. Ok. ¿Oíste? Porque lo que les decía, que si no... No hay son muchos. Si no, solo trabajan tres. Ya sabemos que en el grupo siempre trabajan solo tres, va, y dos, va, y todo lo demás. Entonces, por eso no puedo dejar a muchos. Ok, licencia. Pero veo qué grupos son, qué grupos los dejen. Vamos a ver... El donde está... Bueno, ahora te lo voy a poner. Grupo diecisiete es donde está Cindy. Igual te lo voy a poner para que se den cuenta aquí en dónde quedaron. Ok, gracias, Lick. Y el grupo dieciocho es donde empieza Stephanie Noemí. Grupo dieciocho. Igual ahorita vamos a ver si no se agregan más personas. Porque... Vamos a creer. Bueno. Ya no hay... Ya todos mandan a su lista, ¿verdad? Ya no hay nadie más, ningún otro grupo. Bueno, ahora adelante la mano, por favor. La manita ahí en el... En el... En la plataforma. ¿Quiénes no tienen grupo? Levanten la manita y déjenla ahí levantada. Déjenla levantada, por favor, los que no tienen grupo. Ahí son poquitos. Va, y déjenla levantada. No la vayan a bajar porque ahorita vamos a... A ver dónde... A ver dónde... Bueno, listos. Va, entonces, miren, pues. Grupo número uno. Ahí está en pantalla. ¿Sí? Para que todos lo puedan ver. Wilson, grupo número dos. Y casi solito vos, ¿oíste? ¿Sí? Ya cuándo, Lick. Como te digo, más que todo, para que no te haga perder, vamos. Porque, como te digo, se va a necesitar que vengas. Recuerda que vamos incluso a estar presenciales. Entonces, por lo menos, no te me vayas, sino vas a perder. Sí, gracias. Va. Grupo número tres. Está acá en pantalla ahorita. Grupo número tres. Grupo número cuatro. Está en pantalla en estos momentos. Con Kevin y José. Grupo número cinco. Está ahorita en pantalla con Bernice Poro. Grupo número seis. Está acá con Lucía Isabel. Sí, Lucía Isabel. Grupo número siete. Está con Roberto de la Rosa. Está en pantalla ahorita el grupo número siete. Grupo número ocho. Está acá con Giovanni Castro. En pantalla en estos momentos. Grupo número nueve. Tenemos a Alejandra. Aldana. Está en pantalla en estos momentos. Número diez con Brian Eduardo Godoy. Brian Eduardo Godoy. Número once con Moiseis Flores. Está en pantalla en estos momentos. Número diez con Moiseis Flores. Grupo número doce. Aquí tenemos a Sigrid Paola, la coordinadora. Está en pantalla en estos momentos. Cuatro. Siete. Grupo número trece. Maylin Beatriz. Maylin Beatriz. Está en pantalla en estos momentos. Son seis, ¿verdad? Sí. Vamos a agregar a Iván Soto. Iván, ¿estás por acá? Iván Soto. Sí, Luis, buenos días. Dame tu nombre, Iván. José Iván. Soto Oriana. José Iván. Iván, yo a ti le no. No, ni José. Ah. Soto, José. Iván. ¿Qué? Soto. Soto Oriana. Oriana. Ah, sí, sí. Así va. Sí. 219-06-199. ¿Qué correo? 219-06-199. 219-06-199. IvánSoto.com. IvánSoto.com. Teléfono. 5610. 5695. Tómalo por todo eso, mira, porque están todos sus compañeros. Y Maylin, porfa, tome en cuenta a José Iván. José Iván. Maylin. Sí, Lee. Va, toma en cuenta a Iván. A mí bien. Dios. Ahora vamos con el grupo 14. Iván, ya puedes bajar la mano. Grupo 14 tenemos a Franklin Cabrera. Y los, eh, el grupo está aquí en pantalla. Grupo 14. Grupo 15. Esdras, Neemías, Rangel. Y aquí está el grupo en pantalla. Grupo 15. Sí. Va. Grupo 16. Es de Katherine Angélica. Y está acá en pantalla en estos momentos. 50. 80. 80. 80. 80. 80. ¿Va? Sí. Borreo. 2018. 08. 51. 4. Javier Morales. Arroba gmail.com Arroba gmail.com Va. Eh, va a estar en el grupo 18, Javier. Ok, licenciado, gracias. Va. Brian Davico. Sí, buenos días, licenciado. Eh, tu canal. 2015. 05. 55. 55.2. Ah, ¿el nombre? Brian Josué. Es solo BRY. ¿Ah, sí? Eh, no, sin la primera. Y-A-N. Eh. Ah, sí. Josué Tabico. Eh, Tabico con C, V. Con T, V. Ajá. Y C, U. Ahí. Y le traigo el apellido. C, U, Y, U. C, H. ¿Eh? Ah, sí. Eh, ¿el teléfono? Eh, 48.05. Ajá. 45.63. Ok, correo. 2015.05.55.2. Ajá. Brian Tabico. No escribe, ¿verdad? Ah, sí. Ajá. Arroba gmail.com. Gracias, Brian. Vas a ver por el 18. Gracias. Notar a todos los datos de sus compañeros. Eh, ¿quién me iba a hablar? No sé quién le dio la mano. Eh, bueno, de Stephanie, Juan, César, Brandon. Stephanie, Juan, César, Brandon. ¿Quién va a ser coordinado de ustedes? José González, licenciado. Va. Entonces, vamos a insertar acá el coordinador. Estamos. Listo. Sí, dime, Mario Moreno. Mario Moreno. Mario Moreno, lo tiran a la mano. Bueno, William Reyes. Sí, yo no tengo el grupo, licenciado. ¿Y por qué no? Mándase la mano cuando te dije. William. Sí, tú también tú me veas en el grupo, pensé que Cindy me vea en su grupo, disculpa. ¿Quién es Cindy? ¿De qué grupo? Este. Grupo de 17, licenciado. Es que lo que pasa es que hicimos un grupo, pero no estaba tu información, por eso no te agrade. Igual son cinco ustedes. Va, ¿cuál es tu canal? Es el licenciado. ¿Cuál es William? ¿Quién es? Ajá. 10, 8, 16. ¿86? 10, 8, 16. 8, 16. ¿Nombre? William Oswaldo Reyes. Sí. William, con M, el lic, disculpe. Ajá. Oswaldo. Ajá. Reyes. Bueno. Eh... Ahí estamos. Iguales, ellas van a pasar nuevamente el... el... los datos. Va, entonces el grupo 17 estás vos, oíste. Grupo 17. Si no, el teléfono es 3594. Igual voy a pedir esto otra vez. ¿Te decimos qué? Ah, va. ¿35 qué? 3594. Ajá. 2460. Bueno. Listo. Brian, Eduardo. Eduardo. Licenciado, disculpe. Fíjese que, este, ahorita que pasó los listados, ahí soy del grupo, el coordinador del grupo Díaz. Eh, nos hizo falta los datos de un integrante. Ajá. Sigas. Sigas. Este, ahora le dictó el nombre. Ya no hay más. Ya tienen grupo. Ya tienen grupo. Listo. Jefferson con J y WF. Internet, 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 Ok, perdón. Eh, 156, 76. Ajá. Hombre, hombre. Jefferson con WF. Sí, así. Sí, con J y WF. Sí. Sí, sí. Jefferson. Sí, exacto. Jefferson Humberto Arroyo Monzón. Ajá. Teléfono. Monzón. Este, teléfono 56 98 98 69. No, no. Ok, está bien. No, 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 Gracias, licenciado. Bueno, eh, entonces, al final, somos, ¿qué? 18 grupos estimados, entonces, para que lo tengan ahí presente, por favor, voy a enviarles en estos momentos el, listado, el, el listado, el funerario de asistencia, aquí por el chat, y, vamos a ver por acá, solo déjenme ver si lo tengo por acá, ustedes lo oyeron, por favor, por favor, por favor, aquí, 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 y, ¿está en el chat, de una manera? Ya, licenciado, ya está ahí. Sí, y como le dije, ahí le va a preguntar el número de, de grupo, entonces, es importante que lo copian. Eh, y, 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 oigan, no haces la mano, oigan, disculpe, licenciado, ya no haces la mano. Todo lo que, lo que, lo que voy a decir acá, y lo apuntan, oigan, o sea, lo voy a poner aquí en el Excel, pues, porque, esto viene en el examen bueno vamos a entonces ya después de formar los grupos que posteriormente quizás el próximo domingo pues ya les vaya también dando las peculiaridades del de cómo vamos a trabajar en grupo, la práctica realmente ahorita en enero pues no creo que hagamos mayor cuestión porque pues hoy vamos a iniciar ya a platicar acerca de la auditoría y pues obviamente tenemos que primero recordarles como les decía pues algunos temas de auditoría 1, auditoría 2, auditoría 3 auditoría 4 y posteriormente a esto pues ya ustedes van a ya a poder refrescarles el conocimiento que ustedes ya han adquirido pues van a poder venir y hacer sus papeles de trabajo, los papeles que necesitan hacer en grupo, entonces creo más o menos que estaríamos iniciando a trabajar en grupos que quizás a mediados de febrero o la primera semana de febrero pero igual ahí lo vamos a ir platicando para esta se podría decir primera o estas primeras reuniones como les comentaba pues vamos a reunirse ahí físicamente para poder las indicaciones bueno entonces vamos a a comenzar a platicar de auditoría por favor les repito que pregunten si yo no me enojo si preguntan también sinceramente pues ese acá yo como les digo pues no lo voy a obligar a que prenda su cámara tal vez a partir de febrero o si y únicamente para los grupos que yo vaya indicando si esto más que todo para que podamos interactuar para que podamos pues hacer la clase más amena vamos a estar interactuando con los diferentes grupos entonces un ejemplo supongamos que la otra semana pues está yo les digo que el grupo no sé cinco y cuatro necesito que prendan su cámara pues van a tener que prenderla ya saben que pueden bajar de igual manera pues un una imagen para que puedan tenerlo ahí de fondo pero si van a tener que tener su cámara prendida toda la clase entonces pero yo voy a ir diciendo antes voy a ir diciendo no sé jueves o viernes o incluso un sábado de que pues necesito que tengan prendida la cámara ese grupo para que tampoco no agarrarlos ahí en curva entonces yo también sé perfectamente que el lugar la casa pues no es un lugar adecuado para poder recibir las clases por eso les digo que por eso es que no les pido que prendan la cámara ¿verdad? pero como si necesito interactuar con ustedes pues en la próxima clase sí voy a mencionar dos grupos van a ser dos grupos cada hora para que puedan prenderlo o sea en el día van a ser cuatro grupos por así decirlo pero dos grupos una primera hora dos grupos una segunda hora entonces para que podamos pues tenerlo ahí presente ¿verdad? repito siempre las voy a avisar antes para que pues puedan estar ahí listos vamos a ver por acá entonces pero ahí lo vamos a ir platicando entonces les decía que y al no tener ni siquiera pues la cámara prendida ni nada de esto pues no pregunten o sea no nos le queden con la duda porque realmente a final de cuentas pues todo esto que ustedes están haciendo es venir y poder realmente saber pues en qué van a trabajar cuáles son las actividades que van a realizar y si a alguien le interesa la auditoría pues fijo tiene que saber bastante o tiene que preguntar para que ella vaya al campo pues con los conocimientos mínimos ¿verdad? entonces vamos a a iniciar acá platicando precisamente de qué es auditoría ¿sí? por si alguien todavía no lo no lo no lo tiene por ahí bien sabido pues ahorita vamos a platicarlo ¿sí? va hace por decirles hace aproximadamente un una semana estaba platicando yo con con un equipo de auditoría de un departamento de auditoría y estaba un ingeniero agrónomo en en el equipo y también estaba una ingeniera en sistemas en el equipo de auditoría todos los demás eran contadores públicos y auditores ¿sí? entonces cuando estábamos nosotros platicando ellos venían y decían bueno es que yo pues no soy auditor decía el ingeniero agrónomo ¿verdad? y también después venía la ingeniera de sistemas decía yo tampoco soy auditor pero yo vine y pues por ahí les corregí un poquito la plana porque les comenté que ellos desde que están en el equipo de auditoría y haciendo un trabajo de auditoría pues sí son auditores ¿sí? entonces ¿qué es lo primero que tenemos que considerar en el tema de cuando estemos hablando por ejemplo de auditoría? que auditoría es una actividad es una actividad en la cual se verifica si si lo que estamos pues revisando o lo que estamos observando pues cumple con ciertas características o cumple pues con ciertas normativas o con ciertas peculiaridades por las cuales pues estamos revisando ¿sí? entonces auditoría podemos definirlo como precisamente la actividad ¿sí? sí de vamos a ponerle acá de verificación de va a poner de ciertos atributos cumplir en 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 las observaciones realizadas porque ni siquiera son entonces un auditor puede ser un CPA dinero ¿sí? ¿qué? 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 entonces en Guatemala la carrera sí pues se llama de contadoría pública y auditoría pero en otros países las carreras solo tienen el nombre nada más de contadoría o también auditoría ¿ya? entonces lo que quiero tal vez comentarles es que es que la autoría es una actividad para poder verificar precisamente que se cumplan esos atributos ¿sí? y pueden ser varios después voy a explicar cómo es que vamos cayendo en esto pero el tema es que la actividad de auditoría realmente la puede hacer cualquier profesional ¿sí? o sea no es algo que podemos hacer únicamente los contadores públicos o los contadores sino que la puede hacer cualquier profesional y eso es parte de lo que a veces nosotros también a veces no comprendemos porque también en ciertas ocasiones había algunos alumnos que cuando bueno y a mí me pasó cuando yo daba la clase de auditoría 3 en la noche habían alumnos que levantaban la mano y yo les decía bueno tienen alguna pregunta por ejemplo yo estaba hablando de cuentas por cobrar de la auditoría de cuentas por cobrar entonces yo estaba platicando acerca de de que en las cuentas por cobrar por ejemplo se tenía que verificar el auxiliar de clientes se tenía que confirmar saldos se tenía que hacer algunos cobros posteriores ¿verdad? y pues determinar si algunas cuentas por cobrar pues realmente eran gasto o eran activo entonces yo venía y decía tienen alguna pregunta y más de alguno levantaba la mano pero y la pregunta que me decía me decía me puede decir cuál es el porcentaje de las cuentas incobrables o de la estimación de cuentas incobrables que determina pues el impuesto sobre la renta ¿sí? entonces ¿ustedes creen que esa pregunta realmente era algo de acuerdo a lo que yo estaba platicando de acuerdo a la auditoría a lo que yo estaba explicando de auditoría de cuentas por cobrar o ustedes creen que esta pregunta era un poquito más fiscal ¿será un tema fiscal o será un tema de auditoría? mi punto de vista sería que sería más fiscal si estuviéramos viendo la reserva entonces si estaríamos hablando de algo de auditoría la estimación ¿verdad? sí entonces la cuestión está en que precisamente muchos y les digo también ustedes podrían tener esa visibilidad de pensar que para hacer es un poquito cierto pero ahorita vamos a platicar pero no es el total o no es lo más importante pero muchos creen que por ejemplo en este caso que estábamos hablando de auditoría de cuentas por cobrar el auditor tiene que saber de impuestos o el auditor tiene que saber por ejemplo de NIF y es un error y por eso les digo que por eso un ingeniero agrónomo puede ser auditor un ingeniero de sistemas puede ser auditor o sea la auditoría no es ya o no es del todo o no es importante o súper importante que sepamos de NIF sepamos de impuestos eso no es importante la auditoría es la acción de verificar nada más dime Edras yo tal vez para aportar un poco y es mi percepción personal que la auditoría también va más allá de solo revisiones sino que es el análisis y el anticiparse a ciertos eventos y ciertos escenarios porque al menos yo como lo he visto en todos estos años que he estudiado pues no es solo de tener un formato y decir yo me encierro en este cuadro y yo reviso y si me salta algo me alerto sino que yo veo el panorama completo como un auditor correcto es mi percepción es correcto y si te das cuenta en todo lo que acabas de decir no mencionaste impuestos ni mencionaste NIF es correcto y por eso les decía yo a ustedes que un ingeniero que se la voy a traer se la voy a traer a esta compañera ex alumna mía que como les digo de fin de semana que les repito es EPA pero que ella trabaja como auditora de sistemas y que como les comentaba cuando ella fue o cuando ella viene y pues solicita trabajo le gana a los ingenieros en sistemas incluso en en poder en el puesto y obviamente por eso es que haya quedado pues pero es por eso mismo porque alguien podría decir bueno para ser un auditor en sistemas entonces necesito ser ingeniero en sistemas no ya no no es cierto o sea la auditoría como les digo es una actividad como bien decías compañero acerca de de poder como les digo pues verificar de poder tener esa visión como decía en general pero no es 100% se puede decir de la mano que tiene que ir con conocimiento de NIF un conocimiento por ejemplo de ingeniería de sistemas un conocimiento de impuestos ya entonces ese es el primer punto que muchos confunden y por eso les decía que cuando yo daba la clase de cuentas por cobrar me levantaban la mano y me decían mire el impuesto sobre la renta que dice de la estimación entonces le decía miren es que no estamos y saben que es lo chistoso que ustedes creo que hayan derecho 3 que es derecho fiscal si no estoy mal y ahí tienen que hacer esa pregunta o sea ahí tienen que decirle al licenciado derecho 3 mire licenciado cuál es el artículo del impuesto sobre la renta que habla de la estimación ahí tienen que hacerlo pero en mi clase no porque yo no estoy dando una clase tributaria una clase de derecho fiscal derecho tributario yo estoy dando auditoría ya dime lesvia dime lesvia a veces a veces utilizamos especialistas en la auditoría ellos también podrían ser auditores le pregunta sí sí podrían podrían serlos y podrían no serlos precisamente y ahí entra el punto de venir precisamente y decir bueno yo voy a auditar algo porque yo tengo el conmigo de auditor lo que sea compañero ah mire pero es que lo que hay que auditar es por ejemplo una marca sí o sea el valor de una marca yo no tengo conocimiento de valoración de marcas entonces ya vengo y contrato al especialista precisamente correcto como decía si es por eso porque el conocimiento sí o sea sí es importante pero no es tan importante para el auditor o sea yo sí puedo hacer si tú me dices a mí me puse una auditoría de marcas sí pero precisamente como tú dijiste yo veo un contrato a su contrato a un especialista en marcas ya este especialista en marcas al revés él tiene el conocimiento de cómo valorar la marca pero él no tiene el conocimiento de auditoría y yo tengo el conocimiento de auditoría pero no tengo el conocimiento de la valoración de marcas entonces qué es lo que ustedes tienen que aprender para poder ganar este curso yo dejarlos pasar a seminario de auditoría tienen que saber que la auditoría no tiene nada que ver con IF no tiene nada que ver con ISR no tiene nada que ver con ISO no tiene nada que ver bueno ISO hablo de las normas ISO ¿no? de ISO del impuesto ¿verdad? no tiene nada que ver con no sé COSO por ejemplo si queremos verlo así sino que la auditoría ¿sí? se realiza a través de tres tres partes ¿sí? voy a poner acá mi cable por acá porque sí que es fases ¿sí? vamos a poner acá tres fases es la fase de planificación la fase la fase de ejecución y la fase de finalización ¿sí? o informe como ustedes quieran llamarlo ¿sí? entonces ¿qué es lo que ustedes tienen que saber para poder ganar este curso? ustedes tienen que saber y tienen que expresarme tienen que comunicarme que ustedes pues ya están claros de que en una auditoría tienen que saber planificar tienen que saber ejecutar hacer el trabajo de campo y también tienen que informar o hacer ya los procesos de finalización solo eso nada más ya solo eso y que mire que NIF que NICSR no necesito que sepas planificar ejecutar y finalizar esto quiere decir entonces estimados que ustedes al salir acá del curso de auditoría 5 tienen y pueden ya pero tendrían que poder hacer una auditoría de impuestos hacer una auditoría externa hacer una auditoría interna hacer una auditoría de recursos humanos hacer una auditoría de tecnología de información hacer una auditoría de ISO hacer una auditoría de COSO hacer una auditoría de NIF o sea de estados financieros con base a NIF ¿verdad? aparte de las políticas del impuesto sobre la renta ya pueden hacer una auditoría de cualquier cosa una vez ustedes sepan planificar ejecutar e informar ¿sí? ¿estamos claros en eso? ¿esas tres cosas son las que ustedes tienen que saber? sí licenciado sí todo bien gracias sí entonces el reto ahora es ¿sí? ¿cómo planifico? porque ya les dije qué tienen que hacer pero ahora es ¿cómo? ¿cómo ejecuto? ¿cómo finalizo? ¿ya? entonces cuando cuando hablamos de esto es cuando entonces ya comienzo como que como les decía como el reto ¿verdad? por ejemplo cuando hablo de planificar ¿ya? ¿qué actividades debo de hacer en planificar? o sea ¿por qué tengo que planificar? ¿por qué es importante planificar? vamos a ver aquí Cindy Méndez ¿estás por acá Cindy? Cindy Méndez bueno vamos a empezar ¿a qué? aquí está cinco puntos netos ¿estás por acá? son cinco netos y no contestan vamos a ver Cindy Méndez vamos a ver vamos a ver ¿qué más? por acá vayan tabico mira pues no importa tu respuesta o sea no tengas pena ¿verdad? o sea vos decime lo que pensás ¿oíste? porque estamos aquí para aprender y eso es lo que vamos a ver claro por ejemplo si yo te digo a vos que tienes que planificar o tienes que hacer una planificación de auditoría decime ¿qué crees que entraría y qué papeles tienes que dejar qué evidencia tienes que dejar para que se pueda decir de que estás planificando o más que papeles porque es importante planificar porque es importante planificar porque la planificación es donde se se determina en este caso si fuera una auditoría que le digo yo de activos ahí determinamos qué cuentas vamos a revisar cuáles tienen una una materialidad pero ¿por qué hacemos eso? porque como con lo que vos pensas no hay problema no es en una auditoría no se revisa al 100% pero ¿por qué? la información pero ¿por qué? dale dale dependiendo del tamaño yo voy yo voy como que ahí llegando al final dependiendo del tamaño no no tiene sentido revisar tanta tanta información sino si utilizan los mostreros pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno dejémoslo ahí pero ahí pon atención porque vamos a ver Ruth Méndez Ruth Méndez hoy van a ser van a haber como 20 mil personas que no tienen van a tener 5 puntos menos ¿qué más? Ruth Méndez perdón ¿a quién? sí Mauricio ah perdón yo oí Mauricio Méndez sí Mauricio perdón a mí me está hablando sí es que me estás platicando por eso no 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 es que yo oí Méndez pero no sé no es Ruth Méndez pero ya estuvo también buenos días licenciado Ruth ya muy tarde a ver ¿qué más? es bueno que tienen que contestar con ya América Argentina América Argentina vamos a ver América Argentina tampoco tiene existencia se recuerdan también que si se quedan con 60 no los voy a ayudar porque quiere decir que no están poniendo atención pero estoy dejando evidencia acá Darwin Cruz buen día licenciado a ver Darwin ahí sigamos platicando ¿por qué crees importante que hagamos la la planificación? el compañero ya mencionó temas de muestra de planificación de qué de entrarle ciertas cuentas pero ¿por qué? ¿por qué es importante hacer la planificación de la auditoría? considero planificación es importante ya que uno llega con con un plan específico de auditoría y así poder dar un mejor informe ¿por qué? ¿por qué crees dar un mejor informe? fíjense que todo es encontrar las debilidades de las empresas y poder ajá ¿pero para qué? aportar algo al vamos bien vamos bien está bien ¿para qué aportarlo? sí para crear un buen trabajo ¿verdad? vamos bien ahí solo pongan atención porque es que esto es importante una última pregunta y ahí yo les doy la respuesta vamos a ver por acá Kevin López Kevin López buenos días buenos días a ver contame ¿qué pensás idea de planificación? ¿por qué planificamos? ah porque yo creo que con la planificación uno ya sabe como que qué procedimientos es lo que va a efectuar al momento de realizar la auditoría ajá ¿y por qué es importante eso? ¿y por qué para vos es importante? porque si no planificamos antes de realizar una auditoría no sabemos con exactitud qué es lo que vamos a evaluar qué es lo que vamos como que a ver a observar yo creo que ya planificaron ya tienen la idea de qué es lo que va a realizar y cómo es que va a trabajar va listo ahí como lo que tienen todos razón en lo que en lo que dijeron si eso está bien bien claro pero fíjense que ahí es donde precisamente y les digo que ustedes son se podría decir vamos a ver acá en los chats para terminar dice dice permite trazar de manera clara los objetivos a los cuales queremos llegar si fijar el tiempo en lo que hará la actividad dice Carmen y Giovanni Castro dime licenciado acá lo de la planificación es importante porque ahí evaluamos cuántos recursos vamos a utilizar cómo cómo vamos a nos nos permite tener una idea clara de lo que del proceso que vamos a efectuar y en los tiempos que lo vamos a ejecutar esto para que nos ayude a que nuestra planificación y nuestras partes a ejecutar no no correcto correcto por ahí va va más o menos el asunto cuando hablabas de recursos y pues para terminar ahí de de que todos pues lo sepamos y ahí donde yo les decía también que ya venimos y entramos con el tema de negocio verdad que es cuando pues que es la realidad del asunto pues primero que nada necesito por favor que a partir de este momento por si no lo tenían o no lo tenían claro o no lo habían no lo habían considerado de esa manera necesito por favor que de este momento ustedes piensen en la auditoría como un negocio si estamos claros si necesito que piensen en dinero necesito que piensen en dinero necesito que piensen en dinero miren pues al cliente o sea nosotros podemos entregarle un informe podemos hacer una auditoría podemos revisar algo si al cliente si ustedes si ustedes se ponen a pensar al cliente le damos un informe de auditoría o sea al cliente no le damos nuestros papeles de trabajo por lo tanto el cliente nunca va a saber si trabajamos de más de menos si no trabajamos si solo firmamos el informe sin hacer auditoría o si hicimos una auditoría con todo como se debe de hacer ya no lo va a saber si entonces lo que nosotros realizamos o lo que también necesito es que ustedes igual vamos a ir viendo pero que para que hayan de materia verdad lo que necesito que cuando ustedes piensen en planificar es porque cualquier actividad en la vida tenemos que planificarla o sea tener hijos comprar un carro comprar una casa estudiar hacer requisito y la gimnasia todo tenemos que planificarlo ¿por qué? porque la planificación al final es un tipo o es una estrategia como bien decían ahí los compañeros que me va a ayudar a alcanzar mis objetivos pero recordemos también que hablábamos de eficacia o eficacia ¿verdad? que por ahí hay una diferencia y el punto es que ok yo sí quiero o sea yo sí voy a llegar a alcanzar mis objetivos pero no lo puedo o sea no lo puedo hacer con todo el dinero del mundo no lo puedo hacer con todo el tiempo del mundo ¿sí? entonces planificar a mí me sirve para que precisamente yo ¿sí? pueda realizar mi actividad de auditoría lo más eficientemente lo más eficiente posible hablando de dinero ¿sí? porque al final esto es un negocio o sea si yo hago una auditoría que cuesta por ejemplo 20 mil quetzales y le pago a 4 asistentes 5 mil cada uno de último la auditoría ¿sí? me va a quedar en 20 mil y yo cobré 20 mil ¿me quedó ganancia a mí? no, no me quedó ¿ya? entonces me voy a morir de hambre porque no tengo cómo vivir ¿ya? entonces si yo hago un muestreo es porque yo no tengo para pagarle 4 asistentes le pago solo a uno ¿sí? obviamente ese uno no me va a poder revisar el 100% por eso es que hago muestras ¿ya? entonces si yo cobro 5 mil o perdón yo le pago 5 mil a un asistente de una auditoría y yo cobro 20 mil entonces ya me quedan 15 mil a mí entonces ahí sí ya tengo yo para vivir o sea para mi ropa para mi comida para mi maestría para todo lo demás ¿ya? entonces ese es el problema y como les digo y ustedes son también cómplices ¿ya? a veces alguien puede decir no es que el licenciado no me explica bien es que el licenciado no da bien la clase es que no le entiendo al licenciado ¿ya? ustedes siempre pregunten ¿por qué? o sea es que eso es lo más importante que ustedes tienen que saber cuando hacen algo ¿por qué hago las cosas? ¿ya? o sea no es no es ningún pecado y no es vergüenza ahorita por ejemplo levantar la mano y decir mi licenciado la planificación ¿por qué la hago? o sea yo sé que tengo que hacer muestre tengo que hacer esto ¿pero por qué? pues yo les hubiera respondido así fríamente ¿verdad? es por ahorrarte dinero para que puedas tener más dinero cobrar más ¿ya? para que puedas cumplir con la normativa que estás auditando porque hay una planificación técnica y hay una planificación de negocio administrativa lo vamos a ir viendo acá y de todo eso lo vamos a ver en el semestre pero quiero que vayan considerando eso o sea que si alguien me diga es que hay que planificar porque si no me quedo sin mi ganancia necesito que ahora tengan ese pensamiento necesito que ahora piensen la auditoría como algo técnico pero también necesito que lo piensen desde el punto de vista de negocio ¿ya? alguien me decía por ejemplo de que un buen auditor es cuando se ponen los zapatos del empresario y eso es cierto ¿saben por qué? porque solo así va a sentir y le va a doler precisamente cada centavo que se vaya desperdiciando y eso es lo que necesito que ustedes vayan teniendo dime Giovanni con el tema que usted hablaba de eso de más que todo que nuestra planificación es para establecer nuestro punto de ganancia yo he tenido la oportunidad de ver varias propuestas de auditoría que nos han realizado en la empresa donde trabajo y es bien curioso porque hay propuestas que triplican o hasta cuatruplican la propuesta más baja hubo un caso que teníamos ya como que una auditoría que era continua ya las mismas personas nos la hacían como por varios años consecutivos y se decidió incorporar una nueva auditoría y se comenzaron a escuchar propuestas y nos llegaron propuestas de la auditoría que teníamos la cual que tenían hasta que le digo yo unas 3-4 veces el menor precio a la que ya teníamos y nos llegaron propuestas que eran aún más elevadas de la que ya teníamos entonces esto sí considero que es un punto muy importante al momento de hacer una auditoría porque nosotros como auditores nosotros mismos vamos como que devaluando el valor de nuestro trabajo entonces es es muy importante una planificación en base a nuestro resultado económico sí y fíjate que y es bien mucho porque bueno quiero tal vez comentarles algo y también que quede bien claro sí yo como les digo pues he dado clases en universidades privadas también por actividades que tengo en el ICVA pues también he tenido contacto con estudiantes de universidad Rafael Andívar Marroquín Mariano de todas casi todas universidades también de occidente que está en Chela sí y sí les puedo decir y confirmar algo así 100% confirmado porque también esa es una mentira que alguien podría decir por ahí es que las universidades privadas se enseñan mejor que las en Carlos totalmente falso ya y es parte también de lo que les decía del tema de la globalización y podemos salirnos hasta del país o sea Costa Rica y todo lo demás o sea cuál es el punto que lo que enseñamos aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala es lo mismo lo mismo que se enseña Universidad Rafael Andívar Universidad Marroquín y todas las universidades hablando de la carrera de contraria pública de Victoria es lo mismo cuál es la diferencia si queremos verlo así porque eso sí es cierto tampoco puedo mentirles en esto creo que ustedes lo saben la diferencia es que por ejemplo en una universidad privada hay 10 personas por ejemplo en un salón entonces uno va a dar la clase y uno precisamente pues comienza a preguntarle a fulano mengano sultano si entendiste y como que le va sacando las palabras de la boca en cambio aquí en este momento hay más o menos 130 personas conectadas ya entonces yo no puedo y aunque sea la vieja normalidad yo les digo yo no puedo platicar con todos o preguntarle a uno por uno entendiste entendiste porque entonces me lleva la hora toda la hora preguntándole cada uno entonces yo necesito que ustedes o sea que la persona que realmente quiera aprender me pregunte ya active el micrófono delante de la mano y me pueda preguntar para que entonces estemos interactuando y realmente ahí es cuando va a aprender y les decía que esto es importante porque al final estas personas precisamente son las que se gradúan o sea todos ustedes van a graduar pero el título que ustedes tienen es el mismo título que tienen las otras universidades es exactamente igual vale igual en Guatemala sí pero entonces a veces decimos bueno pero porque es que tal vez alguien de que salió de la universidad privada pues le da mejor a mí bueno pues pregúntatelo ahorita porque como te digo ahorita yo vienes ahorita en cinco minutos llamé a tres personas y no me contestaron o sea ya o sea llamé a Cindy a Ruta América no me contestaron ya entonces ¿qué están esperando? ¿un buen futuro? no lo creo si siguen así no lo creo ya y recordar siempre que los 90 quetzales o no sé ni cuánto pagan ahora a la universidad eso no es realmente lo que pagan a la universidad a ustedes se les está pagando todo el pueblo de Guatemala con sus impuestos ya o sea con sus 90 quetzales no sirve para pagarme a mí como profesor ni a los demás profesores que están acá ni siquiera para pagar la cuenta de correo electrónico que tengo ahí ¿sí? recuérdese siempre que si una universidad privada se paga una mensualidad es porque precisamente es privada pero ustedes como universidad nacional ya están pagando más incluso que una universidad privada lo único es que lo está pagando el pueblo de Guatemala con sus impuestos no ustedes directamente tan directo no pero sí tu hermano tu papá tu primo tu tío todos se están pagando de la universidad o sea que esta universidad sí es cara eso sí es fijo ya y a veces precisamente como uno confunde precio con valor y como uno paga 90 quetzales al año cree que se puede uno solo conectar e irse por ahí a ver qué hace ¿verdad? ¿sí? entonces todo depende de ustedes ¿ya? todo depende de ustedes también ¿sí? en poder preguntar el porqué de las cosas y otra vez si comenzamos a hablar de que voy a hacer una auditoría para esto y lo otro sí está bien o sea yo no estoy diciendo que no sea así porque igual lo vamos a ver pero también tenemos que recordarnos de la parte de negocio ¿ya? de que saber de que esto es lo que vamos a vivir dime Heidi ah por ahí escribió Heidi nada más que vamos a ver dice incluso el cliente dice lo mostramos cuál es la planeación en el programa de actividades sí pero esa es la parte técnica que les digo que vamos a ver bueno entonces si se dan cuenta ¿sí? cualquier persona cuando quiera hacer algo bien tiene que planificar entonces nosotros los auditores como primera fase tenemos que planificar así de sencillo ¿sí? mira que pásenme un formato bueno o sea si no lo puedo planificar es mentira ya ustedes sí pueden planificar ya y esto es lo que vamos a hacer vamos a ver acá en el curso o sea yo les quiero decir o les voy a pedir su planificación sí pero no me pueden decir link pase en formato vale les voy a mandar un para ayudarlos pues pero pero se hagan cuenta que ustedes pueden planificar o sea necesito que ustedes lo hagan ya sin que lo lleven de la manita sino que ustedes lo hagan obviamente eso lo voy a revisar para poder decirles si está bueno o está malo ya entonces solo si vamos a aprender a hacer las cosas no siguiendo un formato de esos que hay por ahí va la ejecución que es el tema de trabajar lo planificado es también como les voy a dar un ejemplo como un tema de no ejecución presupuestaria o sea yo tengo un presupuesto que es una planificación al final tengo una me gasto los por ejemplo el efectivo y después comparo lo planificado con lo que hice para ver pues si estoy de acuerdo al plan si yo estoy muy fuera del plan ya sabemos que va a terminar mal lo que estoy haciendo si estoy dentro del plan quiere decir que voy súper bien entonces la ejecución pues también tenemos que considerarla de esta manera ¿verdad? o sea planificamos para poder precisamente ejecutar de buena manera pero otra vez pensemos en dinero o sea pues es que por ahí va la cosa ustedes como como estudiantes de ciencias económicas tienen que saber esto o sea tienen que saber que todo otra vez les dije cuando estén en mi curso necesito que todo sea dinero ya ya después ya sabemos que como personas somos otras cosas pero aquí estamos en el curso ¿sí? entonces todo es dinero cuando tengan ese pensamiento de que todo en la vida es por dinero entonces van a ser 100% ya estudiantes de ciencias económicas o sea eso es eso es vital para entender la economía y el tema de finalización que es el tema de informar pues ahí sabemos que entonces ya damos los resultados de nuestra auditoría ¿sí? entonces otra vez mencioné aquí NIF IACR ISO o sea ¿creen que es importante todo eso para hacer auditoría? bueno súper importante porque por antes sí es pero súper importante o sea mi pregunta es ¿puedo ser auditor sin ser contador? ¿sí o no? ¿qué dicen ustedes? sí 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 correcto sí se puede ajá sí o sea sí se puede entonces la auditoría es eso entonces ¿cómo? sí ¿víctor? bueno ya ¿pago el micrófono? no entonces sí se puede ya entonces les decía esto porque entonces no se vale que digan no es que la 1 me enseñaron a hacer auditoría fiscal bien, se lo damos bien, ya se lo enseñaron lo que pasa es que creo que ustedes se han dado cuenta de que ahora saben hacer no, que en la 1 me han enseñado a hacer auditoría del curso humano si se enseñaron, lo que pasa es que ni cuenta ni sabían ustedes que lo podían hacer ya, entonces esta auditoría de TI al final de este curso, como les digo nos sirve para poder ver que si podemos hacer cualquier tipo de auditoría, ya y entonces ahora si viene el complemento el complemento es como yo le digo a la compañera que contrate a alguien experto o que yo pueda, o que yo lo sea ahora si de impuestos, de NIF de COSO por ejemplo gestión de riesgos normas ISO cualquier otra certificación es un complemento donde yo puedo ser el que sabe ese complemento o contrato a alguien que sepa pero el tema es que si son dos cosas diferentes ya entonces regresando al ejemplo donde yo daba estando clases de auditoría 3 lo que a mí tenían que haberme dicho los muchachos o sea los estudiantes tenían que levantar la mano y decirme Mirelec no me quedó bien claro lo de confirmar saldos ¿por qué confirmamos saldos? Mirelec ¿por qué tenemos que cotejar el auxiliar con el DMG? o sea esas son las preguntas que yo quería que me hicieran porque mi curso era de auditoría no que levantaba la mano y decía Mirelec ¿cuál es el porcentaje de ellas que dice el ISR de cuentas 5 dólares? y yo no hombre es un tema fiscal no es un tema de auditoría a ver Salvador de perdón en la fase de la ejecución es donde se incluiría a otro profesional otro o muchos vamos para que se enfoque si fuera una auditoría industrial por decirle así correcto en las tres fases pero en ejecución es donde más va a pegar verdad bueno entonces esto es auditoría estimados ¿dudas en relación a qué es auditoría? y su metodología ahí apuntan esto porque eso era en el examen y también se lo voy a preguntar así en persona y si no me saben es que si alguien no sabe que la auditoría la metodología de la auditoría se compone de tres fases lo mato fíjense ya es que no pueden salir de aquí si no saben eso si estamos claros cuáles son las tres fases de la metodología de la auditoría sí si saben esto y si logran comprender esto ya ganaron el curso aunque no lo crean eso es lo que necesito que sepan en serio pero créanme que muchos han llegado acá sin saberlo o sin tener en cuenta realmente porque es que hacen las cosas y como digo comenzan a mezclar un poquito más de NIF y eso y impuestos y todo eso no nada que ver ya bueno entonces por lo mismo les comento de que pues existen precisamente varios tipos de auditoría sí ahora vamos hacia eso ahorramos cinco minutos y ya terminamos la clase de hoy sí pero es importante también bueno miren pues como a través de la historia o sea en más de 100 años comenzó comenzaron a haber pues personas que se dedicaban a la a esta profesión de la auditoría que pues auditores de 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 oír escuchar verdad eso creo que ya también ustedes lo pueden saber pero al final el auditor comenzó a hacer un trabajo de revisión de cuentas de revisión de números revisión de saldos entonces esto quiere decir que la auditoría más vieja o la auditoría que tiene más tiempo de existir es la auditoría externa ya que es la auditoría de estados financieros sí o sea el auditor empezó trabajando o verificando cuentas de cifras de los estados financieros sí entonces esta es la auditoría que tiene mucho más tiempo y se podría decir que por eso es que es la base de 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 muchas auditorías o sea si nosotros comparamos las NIAs porque las normas que tienen que ver con auditoría externa son las NIAs ¿verdad? sí las normas internacionales de auditoría nosotros agarramos las NIAs vemos de que pues es un libro bastante grueso y que si leemos las NIAs también nos vamos a dar cuenta que ahí me dice bien detallado cómo hacer algunas cosas sí entonces ¿por qué? porque es la auditoría más desarrollada a través de la historia o sea es la más antigua de las auditorías que puedan existir sin embargo como les decía después se fueron desprendiendo varias ramas de la auditoría porque se hizo necesario que se verificaran algunos aspectos en particular que eran pues lo que realmente le interesaba a los usuarios de la información o a los usuarios que solicitaban pues esos tipos de auditoría entonces por ejemplo aquí ya podemos hablar de una auditoría fiscal ¿sí? aquí auditoría fiscal en Guatemala no existe un informe fiscal o no existe una ley que me diga o que me obligue a mí a hacer una auditoría fiscal alguien podría decir Lick mire pero el impuesto sobre la renta nos dice que los grandes contribuyentes o los contribuyentes medianos o los retenedores o sea diferentes tipos de contribuyentes tienen que entregar un informe de auditoría anualmente a la SAT ¿verdad? pues para que se vea ahí para que tenga ahí el informe y eso es cierto ¿sí? pero si ustedes revisan la ley ¿sí? el impuesto sobre la renta ven que la obligación es de entregar estados financieros auditados ¿sí? entonces cuando me dice que un profesional de auditoría tiene que auditar los estados financieros ¿será que esto es una auditoría externa o auditoría financiera o auditoría de estados financieros que es lo mismo o es una auditoría fiscal ¿qué dicen ustedes? ¿qué dicen ustedes? ¿será una auditoría externa o financiera o fiscal? ¿qué es una auditoría interna que es bien bueno creo yo que va relacionada a lo lo de la empresa directamente o sea ¿sí? ¿no quieres saber cómo va? ¿pero entonces es una auditoría externa o fiscal? ¿a mí qué es fiscal? bueno ¿qué dicen los compañeros? yo pienso que es externa porque la fiscal sería como impuesto diciendo yo ajá dime Valope bueno bueno es lo que me pide la SATA a mí o bueno la SATA no ahora sino que la ley el impuesto sobre la renta no es una auditoría fiscal es una auditoría externa ¿sí? o sea si los diputados si los señores diputados querían una auditoría fiscal pues equivocaron ¿ya? porque ellos pusieron en la ley que es una auditoría de estados financieros ¿sí? entonces en Guatemala no existe un informe fiscal lo que están pidiendo es un informe de estados financieros o sea como auditoría externa ¿ya? entonces ¿qué tiene que hacer el auditor externo? pues tiene que verificar como bien decían los compañeros todos los estados todos los rubros del estado financiero o sea no se pueden ir por ejemplo a decir ah miren el estado financiero me interesa solo clientes para ver la estimación de cuentas incobrables me interesa por ejemplo vamos a ver por ejemplo inversiones ah no no me interesa porque pues no hay mucho tema ahí que tengan que para impuesto me voy a pasar activos fijos no no puede decir eso es una auditoría completa o sea necesitamos ver si los clientes a mí no o sea sí pues me importa el tema de la de la estimación de cuentas incobrables que cumpla con el 3% por ejemplo pero es mucho más importante saber si los clientes son reales ya entonces en México por ejemplo en otros países ahí sí existe un informe fiscal o sea ahí sí le pide al contribuyente que dé un informe fiscal y el informe fiscal es diferente a un informe de auditoría de estados financieros alguien por ahí quería hablar no entonces si queda claro que lo que pide la ley es una auditoría de estados financieros y no fiscal ¿sí? Chilic 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 dime Wilson Sí, licenciado Sí, licenciado exacto pero por ejemplo si un contador público es contratado por la SAT en este caso ellos sí harían una auditoría fiscal en los estados financieros correcto exacto correcto ellos sí se van a lo que les interesa o sea acabar intereses estimación de cuentas y cobrales correcto o sea ven la diferencia o sea ya y es precisamente y eso es parte de lo que me digo que es importante mencionar o sea por ejemplo alguien podría desvalorar un ejemplo por ejemplo si vamos al código tributario me dice que por ejemplo la SAT no puede ajustar si quiere va no puede ajustar algo que sea menor a mil quetzales por ejemplo se podría decir entonces que la materialidad del según el código tributario es de mil quetzales pero como decían los compañeros si yo reviso todas las transacciones de la compañía mayores a mil quetzales olvídense reviso casi todo ¿ya? entonces nosotros como auditores y ustedes les enseñaron en auditoría no dos y tres ya determinamos una materialidad para poder revisar esto quiere decir que si hay una cuenta ¿sí? que por ejemplo tenga cien mil quetzales y que hablamos que la materialidad por ejemplo de trescientos mil un ejemplo ¿sí? quiere decir entonces que yo como auditor no estoy si quieren verlo así no estoy obligado a revisar esa cuenta de cien mil no lo estoy entonces después llega la SAT por ejemplo y como dice el compañero ¿verdad? revisa esa cuenta porque no sé aquella razón y encuentra un ajuste de cincuenta mil el dueño por ejemplo de la empresa no me puede decir mire si pago usted es un mal auditor ¿ah sí? ¿por qué? porque mire usted me auditó los estados financieros y dio que informe limpio pero la SAT me vino a revisar y ahora me sacó un ajuste cincuenta mil entonces usted es mal auditor porque usted no lo encontró no ya porque como decía el compañero es que el de la SAT si va a buscar las cosas que realmente le interesan a mí no yo soy un auditor de estados financieros yo manejo materialidad entonces mi trabajo está bien hecho ¿sí? si damos cuenta de las diferencias que hay entre un informe de auditoría externa y una auditoría se puede decir fiscal no son la misma cosa ¿ya? ¿vamos por ahí? ¿sí? Sí, gracias disculpe también quisiera como usted lo bien lo menciona ¿verdad? tal vez ser tener conocimiento de las normas internacionales y tal vez otros todas las normas que podría tener el pozo que usted mencionaba las NIF y otras como usted lo decía para ser auditor no es necesario tener saberlas pero yo creo que eso sí le añade valor a un auditor porque como usted bien lo menciona ¿verdad? no vamos a buscar la exactitud en la determinación y pago de impuestos pero imagínese que usted como auditor siempre maneje bien esa parte yo creo que le estaría añadiendo valor a la empresa para evitar ese tipo de situaciones fiscales no no el que me está el que me estoy añadiendo valores a mí porque yo mira pues te voy a poner así por ejemplo a mí me viene a mí vienes tú y me dices mire Víctor usted es auditor ¿verdad? sí soy auditor tengo mi título aquí ¿me puede hacer una auditoría? ¿que tengo que tengo que entregarle el informe a la SAT? ¿me puede hacer la auditoría? yo te digo que sí ¿y cuánto me cobra? 50 mil sí 50 mil te cobro va pero después vengo yo y como bien dijiste yo soy auditor pero no sé nada de fiscal entonces vengo yo y tengo que venir y llamar a un miembro de mi firma ya o a una persona o a un colega por eso es que le digo que es bueno no pelearse en los grupos después vamos a hablar de eso pero ustedes no pueden pelearse o sea después el mundo es muy pequeño y uno necesita hasta de las piedras después entonces yo tengo un compañero que sí super pilas en lo fiscal ya la pasión en el tema fiscal entonces le digo mira vos nos cayó una auditoría oí lo que está diciendo nos cayó porque porque yo soy de auditoría pero no sé nada de fiscal ¿cuál es el problema? que yo voy a curar 50 mil y le voy a pagar 25 mil a él y me van a pagar 25 mil a mí ¿sí? va ahora bien si yo supiera fiscal que es como vos lo decís entonces yo ya no le pago yo ya no tengo necesidad de pedirle ayuda de pedirle ayuda a nadie sino que me quedan los 50 mil a mí ¿sí? porque yo soy auditor y aparte de eso también sé fiscal ¿sí? ahí está la pero la empresa no la empresa siempre tiene su valor agregado ¿ya? yo soy el que no voy a compartir los honorarios más o menos gracias lo que pasa es que yo me he topado con los financieros donde dan pena de verdad porque no quieren compartir porque no quieren compartir ese honorario exacto ajá pero imagínense que una empresa le solicita una firma de auditores que le labore estos estados y que estos sean rechazados por cualquier institución no digamos solamente la SAT sino que cualquier institución pública bancaria eso yo creo que es decepcionante es decepcionante no se tiene que hacer por ética sí o sea sí estas personas y lo vamos a hablar también después lo único que buscan es el dinero no agregarle valor a la empresa precisamente ¿sí? y ¿cuál es el castigo? y vos lo sabes Wilson una vez se les contrata después ya nunca más entonces por no perder 25 mil perdieron ya te parece que hubieran sido contratados por cuatro años si eran echados 100 mil perdieron vamos a hablar eso también es parte de lo que vamos a hablar en la planificación dime Heidi incluso con lo que hablaba Wilson verá que yo ayer estaba me estaba dando cuenta que en la empresa donde yo trabajo es como que están los familiares y hay otras hay otra chica que trabaja para otra empresa la cosa es que esta chica estaba hablando con la SAT y hasta la estaban regañando y le dijeron ¿y usted por qué está haciendo esto? ¿por qué se encarga si usted es una secretaria? y es que la familiar de mi jefe contrató a dos auditores a los cuales se lo llevan un día a la semana bla 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 la cosa es que los auditores vienen y hasta las declaraciones fiscales que tienen que presentar hasta por licores la ponen a la chica la chica la chica la chica no sabe nada y solo le dicen llámenle a la SAT y averigüe imagínense sí sí y ahorita la señora le tocó pagar doce mil quetzales solo de multas porque viene el auditor y solo que se vaya con la chica yo me quedé como que Dios santo sí y pasa mucho después vamos como digo esto vamos a hablar es que eso es lo que vamos a hablar en todo el semestre porque esa es la realidad de las cosas ya y eso tiene que ir en la planificación lo que decía el compañero Wilson o sea yo le decía Wilson no o sea por eso le decía Wilson ya o sea la empresa siempre tiene que recibir el valor agregado siempre yo soy el que tengo que ver cómo le hago para eso sí pero hay más los auditores que hay entre temas ya de ética y muchas cosas más de que por dinero vienen y se meten a cosas que no saben ya no qué es lo que qué es lo que tengo que hacer llamar a alguien que sí sabe dime que viene la señora y lo sigue contratando lo sigue contratando lo sigue contratando y todo el dinero se le va en multas ahí te voy a pasar mi tarjeta para que le hable mejor con mucho gusto voy a estar ahí sí no es importante saber de todo esto por lo que estaban platicando ya no sé es importante bueno pero vean para que vean que son cosas diferentes la auditoría fiscal la auditoría externa y la auditoría que pide la SAT no es una auditoría fiscal o sea comiencen a a a investigar lo que les estoy diciendo oigan o sea es importante para que ustedes lo vayan conociendo bueno ahora una auditoría después también o nosotros hemos oído de la famosa auditoría interna esta auditoría interna pues es también no sé si se lo dijeron ustedes en auditoría 4 conmigo estuvieron en escuela de vacaciones yo le di auditoría 4 en escuela de vacaciones a ellos sí se lo dije muchos también creemos que la auditoría interna es trabajar de manera dependiente en una compañía nada más ya y si bien es cierto casi la mayoría de veces es así no tenemos que también casarnos con eso sino que tenemos que saber que la auditoría interna también es una actividad y como actividad también la puedo hacer como outsourcing o la puedo hacer también trabajando para la empresa pero realmente este es el auditor que que tiene que saber de todo es un auditor integral tiene que saber de impuestos tiene que ser de TI tiene que saber de certificaciones tiene que saber de NIF tiene que saber de todo ya y si bien es cierto otra vez volvemos al asunto que estamos hablando si bien es cierto no tiene que saber de todo tiene que saber liderar para poder contratar y llevar las riendas del personal que sí lo sabe todo o sea ejemplo lo que yo les decía en escuela de vacaciones a los que hago auditoría 4 conmigo les decía si a mí por ejemplo me dicen ahorita Víctor otra vez te contratamos para ser auditor interno si le entras si le entro y lo primero que yo hago les decía a los compañeros que estuvieron en escuela conmigo lo primero que yo hago es venir y contratar a un auditor de TI a un auditor fiscal y a un auditor financiero que sepa NIF si porque yo no me lo puedo saber todo y yo sí necesito expertos en todo porque la empresa maneja todo eso y si digamos que es una es una empresa agrícola entonces tengo que contratar a un ingeniero agrónomo ya y eso es el grupo de la auditoría interna porque la auditoría interna tiene que saber de todo o la auditoría interna tiene que saber de todo pero yo como Víctor no puedo saber de todo ya entonces lejos de venir y como que de creerme que lo sé todo no se los digo tengo que venir y contratar a alguien que sí sabe de temas de tierra de plantas temas de TI temas de por ejemplo fiscales temas de NIF ya si más o menos vamos por ahí cayendo como tenemos que ver la auditoría sí y que eso es parecido como los médicos que tienen sus especialidades digámoslo así correcto correcto y ustedes tienen disculpen la interrupción es decir de que la auditoría interna se puede manejar también de forma externa es decir como outsourcing sí ok gracias outsourcing sí sí y te doy un ejemplo verdad vos porque mira esto esto ocupa más cuando la compañía es muy pequeña o es una pyme supongamos que la compañía sea precisamente pequeña o mediana o pequeña verdad vos un auditor por decirte así más o menos así no sé digamos pero de lo mínimo que te puede probar un auditor interno en una empresa digamos que son unos 15 mil quetzales así o sea pero hablando de una empresa chiquitita las empresas grandes estamos hablando de 100 mil quetzales 80 mil quetzales que ganan al mes esos auditores pero digamos unas chiquititas 15 mil quetzales sí va pero precisamente las chiquitas a veces la ganancia es como de 30 mil al año vamos puede ser o sea se van a lo más chiquitito sí entonces vemos que realmente la auditoría interna el alcance que le da la auditoría interna a la empresa puede ser de 5 horas a la semana ya entonces para qué te voy a y ese es como el mayor problema de las empresas pequeñas si no tienen las empresas pequeñas no tienen auditoría interna y le están robando robando y robando ya y ellos no la tienen porque dicen lo primero que dicen es que no me da para pagarle un auditor me cobra 15 mil ya y mi ganancia es de 15 mil al mes entonces si yo le pago a un auditor me quedo sin nada error no le pagas no le pagas 15 mil al mes o sea para qué crecería el auditor ahí todo el mes sin hacer nada ya pagarle solo 5 horas al mes si el auditor va a llegar por esas 5 horas va a hacer su trabajo va a poner controles o sea va a hacer todo lo que hace el auditor interno si y te vas a y no te van a cometer fraude como decía la compañera no te vas a meter a clavos con la SAT ya un montón de cosas lo que pasa es que a veces los dueños como les digo no saben eso y nosotros que somos los responsables de venderles ese servicio tampoco lo sabemos vender porque nunca hayamos cursos de ventas en la universidad entonces pierden ellos perdemos nosotros a ellos les roban dinero y nosotros estamos sin dinero entonces por ahí nuevamente va la cosa que les siento que ustedes necesitan que vayan con ese pensamiento y otra cuestión es que tampoco como ser una profesión libre tampoco se cuenta con un arancel mínimo de cobros porque es como tan amplio el mundo de la auditoría que no se puede decir ah tanto el mínimo por hora y etc pues si eso tiene que ver lo vamos a platicar porque tenemos que hablar de la propuesta de trabajo creo que lo vamos a ver el próximo domingo eso tiene que ver con el tema de valorarte como sea compañero si o sea si no nos queremos nosotros quien nos va a querer si no nos valoramos nosotros quien nos va a valorar ya pues si yo sé que me certifiqué que me desvelé estudiando que estudié inglés que la 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 pues cobro caro ya porque no hice todo eso para cobrar barato sí pero es que el compañero cobra barato que cobre barato él ya y no le costó él se dormía todos los días ocho horas diarias por cinco años yo no pero es que me cobra barato bandate con él pero yo si te cobro caro o sea por ahí va la cosa vamos a hablarlo en su momento vamos a hablar de la propuesta también por ejemplo no cuenta como competencia desleal eso no se puede medir en nuestro bueno digo en nuestro colegio porque ya primero ya nos graduamos pero como se llama en nuestro colegio no existe ese tema de la competencia desleal en ninguno no porque a los abogados es hasta hasta igual o sea hay unos que se regalan las auténticas y se toman cinco pesos más sobre el valor del timbre y hay otros que venden en la auténtica doscientos trescientos que sales sí dime yo creo que también es parte de que estamos en un mercado laboral al final de cuentas verdad es la oferta y la demanda como es de que ahora se están graduando más personas con los métodos que implementaron hace unos años están saliendo más profesionales hay más competencia y pues la economía y la inflación no está tan bien y es parte de pero mira pues es que sí es cierto pero te voy a decir también algo que nosotros nos dejamos ahí para que quiero dar ahí para que descansen un poquito y continuamos la próxima clase hablando de los tipos de auditoría pero el punto es el siguiente lo que pasa es que mira pues si vos trabajas o sea te voy a decir qué hacen qué hacen unos auditores y qué hacen otros auditores unos auditores lo que hacen es que por ejemplo trabajan qué te digo no sé 10 horas y cobran 100 quetzales por hora un ejemplo solo para que cuadre trabajan 10 horas y cobran 100 quetzales por hora entonces ellos siempre se mantienen ocupados siempre se mantienen estresados siempre se mantienen con mucho trabajo se mantienen con clientes 10 clientes si querés verlo pero nunca tienen dinero porque porque cobran 100 por cada cliente o sea ellos echan 1000 quetzales en 10 horas hay otros auditores que trabajan una hora por esa hora cobran 1000 quetzales si siempre los vas a ver desestresados los vas a ver con su familia los vas a ver felices los vas a ver con dinero porque ellos prefieren tener un cliente pero que le cobren 1000 a tener a 10 y cobrar 100 prefieren trabajar una hora bien trabajada y no 10 horas ahí quedándose la cabeza ya entonces por ahí va el asunto o sea es cosa nada más de valorarse uno si pero te valoras cuando sabes vos que te ha costado la 1 repito para las personas que hoy a mí ni siquiera me platicaron no sé cuánto van a cobrar al final cómo les va a ir no sé tenemos que hablar pero ese es el tema que tenemos que comenzar a pensar todo esto la auditoría desde el punto de vista de negocio ya ya para el semestre en que están tenemos que verlo así bueno entonces igual si quieren échale un ojo en la semana lean qué tipo de auditoría hay adelantémonos igual voy a terminar el tema el otro domingo y vamos entonces también a empezar a ver ya el tema de la planificación de la auditoría pero lo que tal vez quiero indicarles es que hay diferentes tipos de auditoría y que estos se llevaron a cabo o salieron a través de la historia pues porque ya necesitamos precisamente de informes especializados en ciertas áreas entonces aquí con auditoría ETI nuevamente las normativas que tenemos que aplicar son las normas de ISACA entonces si copien esto por favor ya para terminar en el examen que les va a venir una auditoría externa cuáles son las normas de la auditoría externa NIAZ cuáles son las normas de la auditoría interna NIEPAY cuáles son las normas de la auditoría ETI ISACA eso lo harían el examen hasta los títulos estoy dando bien ¿dónde encontramos la norma ISACA? ya vamos a ya vamos a caer a eso así me gusta ya que vayan miren así así ya ya quieren entrar ahí al tema pero ahí van a ver que vamos de lo general específico ya vamos a entrar a eso yo mismo vamos a conmigo van a ver ese tema listos bueno entonces los veo el próximo domingo entonces y les platico y continuamos con esta clase salud gracias licenciado buen día gracias muy bien buen día licenciado mucho gusto buen día buen día Stephanie